Fuerte abrazo del Dr. Ricardo Vargas. A propósito de nuestra oferta de 20% de la hidroterapia de colon, te voy a contar qué beneficios puedes obtener realizándote una limpieza profunda del intestino grueso, una limpieza profesional. Primero, si quieres disminuir tallas abdominales, si quieres bajar la pancita con la hidroterapia de colon, inmediatamente vas a disminuir 1 o 2 kilos fácilmente si no es más. Segundo, cuando hacemos limpieza de colon, estamos reseteando todo nuestro cuerpo. Es como cuando tú llevas tu vehículo a mantenimiento y a cambio de aceite, tú notas el cambio. Todo tu cuerpo cambia cuando te desintoxicas. Tercero, aumenta tu vitalidad, tu fuerza, tu potencia, tu resistencia. Automáticamente tú te sientes mejor, más animado. Cuarto, calma la mente. Es impresionante ver la relación que hay entre el intestino grueso y la mente. Cada día se sabe más al respecto, pero tú lo vas a sentir de inmediato. Vas a dormir mejor incluso. Cuarto, quinto, la piel. La piel mejora muchísimo porque según la medicina china, el funcionamiento de la piel depende del funcionamiento del pulmón y del intestino grueso. Como está tu intestino grueso, está tu piel. Si tienes manchas, si tienes acné, si tienes resequedades, si tienes problemas de piel, eczemas, una limpieza de colon te va a mejorar mucho la calidad, la textura de tu piel. La digestión, hombre, muchísimo. Estas personas que están llenas de gases, de acidez, de reflujo, de estreñimiento, de pesadez estomacal y digestiva, mejoran mucho, muchísimo su calidad de vida, su digestión. Van a comenzar a evacuar mejor, a digerir mejor, a sentir su estómago mucho más liviano, todo su abdomen. Y finalmente, lo más importante, comenzar una nueva vida. Es como cuando usted comienza el año con nuevas intenciones, con nuevos objetivos, con nuevas metas, con nueva vitalidad. Eso sucede si quiere comenzar el año nuevo con más vitalidad, con más vigor, con la mente más clara, a optimizar tu peso, mejorar tu piel, mejorar tu belleza, sentirse mejor en todos los aspectos. Aprovecha 20% de descuento solo hasta Navidad. Aquí en Mandragora, nuestro centro de terapias naturales.